¡Oye, negrita! ¡Ya no llores más! ¡Nos vemos en la cumbia! ¡Nos vemos en la cumbia! ¡Nos vemos en la cumbia, negrita! ¡Por el señor de los estrellos! ¡En mi cabina! Bendito Dios, ¿qué es lo que hago? Bendito Dios, ¿qué es lo que hago? Que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado Porque hasta mi madre me ha abandonado Por mi color hasta morir Negra yo soy, negra me llama Por mi color a mi braján Ay Dios mío, ay Dios mío Este es un tema de estrellas Este es un tema de estrellas ¡Fuera! ¡Caro! ¡A su amor! ¡Caro! ¡Yo con la Puebla! ¡Caro! ¡A su amor! ¡Caro! ¡Caro! ¡Enrique Aguilar! ¡Que muy bebé rica! ¡Los poderosos de la cumbia! ¡Caro! 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 ¡A su amor! ¡Caro! 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 ¡A su amor! Soledad la bella, no te rajes Esto es para que lo bailes, busca, llalo Ay Dios mío, este sistema de estreno Claro, y su amor, cuidado, donora Puebla Los coros son flacuda, se alea Ua, ua, ua Tretiris y piratas Ay Dios mío, ay Dios mío, este sistema de estreno Gustavo Pérez Claro, y su amor, cuidado, donora Puebla Los coros son flacuda, se alea Tretiris Tal 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 Gracias por ver el video. 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 Este es un tema de estreno. Este es un tema de estreno. Y ahora nuevamente va para mí. Oye, sí, sí, báilale, 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 báil, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Este es un tema de estreno ¡Gracias! Y su amor, gritando, yo no la abuela Gracias por ver el video. 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 No sé. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Qué pasa! ¡Suscríbete! 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 Ay Dios mío, ay Dios mío, este es un tema de estreno ¡Caro y su amor! ¡Demo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Y... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ......... ¡Gracias! 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 Y llamo, que con la puerta Nos vamos a ver, Oscar Pagano Y en contra ¿Qué pasa? Este es tu amor Contigo a la bella Contigo a la bella ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Este es un tema de esmelo! ¡Ay Dios mío! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Este es un tema de estreno! ¡Claro! ¡Y su amor y el amor! ¡Todo por la pueblo! Soy en tus minas ansiedad Vivo la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por tu ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no se dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Va perdiendo la voz Séntame de un nudo Séntame de la soledad Séntame del castigo Que estoy hecho a tu amor Séntame de un nudo Séntame de la oscuridad Séntame del castigo No me dejes caer jamás ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Este es un tema de estreno! O invito a estar en tu público No teANTes a continuar No puedes continuar Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, va perdiendo la voz Séntame de la soledad, séntame del castigo Que estoy hecho a todo lo santo Séntame de la oscuridad, séntame del castigo No me dejes caer jamás Séntame de la soledad, séntame del castigo Que estoy hecho a todo lo santo Séntame de la oscuridad, séntame del castigo No me dejes caer jamás Ay Dios mío, ay Dios mío, este es un tema de estreno Séntame del castigo Séntame de la oscuridad, séntame del castigo